Hola, Roberto. Vanina María Isabel Villagra Casco es la identidad de la joven que denunció a su novio Marcos Varela Cardoso, que es el hermano del gobernador Mario Varela, y a su propio padre, Carlos Alberto Villagra Cantero. La historia es la siguiente. La joven, el sábado, el 30 de diciembre, va con el novio hasta orillas del río Tebicuaremi, río que divida los departamentos de Caguazú y Guairá. Allí se produce el primer encontronazo, recibe los golpes, logra zafar del vehículo, y el novio Marcos Varela Cardoso llama al suegro, a Carlos Alberto Villagra Cantero, contando la situación. Minutos después, llega el suegro, y tras conversar con Marcos, y tras conversar con la hija Vanina, también el suegro procede a castigar duramente a su propia hija. Una situación que se da de acuerdo a la denuncia que ha presentado esta joven, ya con un certificado médico de los golpes recibidos, certificado médico que obtuvo en el hospital regional de Coronel Oviedo. Mayores detalles nos brinda la fiscal Lourdes Soto, quien tiene a su cargo la investigación de este hecho. Y casi llegando al puente de Tebicuaremi, no sé, en un descuido, ella le saca el, para, parece la llave del vehículo, y se escapa a un escampado. Y detrás, antes, le llama Marcos, le llama al papá, para que vaya junto a ellos. Y entonces, cuando ella va hacia los árboles, hacia una propiedad, le sigue Marcos, y en eso llega el papá, también siguiéndole, y ella vuelve a salir a la ruta, y ahí empieza a pegarle el papá, empieza a estirarle del cabello Marcos, tuvo varios moretones visibles hasta la fecha de ayer. Muchísimas gracias, Robert, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Los dos ya están imputados por el Ministerio.